En el marco de las actividades que se están realizando por la jornada del conocimiento, el planetario invita a los más pequeños de casa a ser astronautas por un día. El planetario en Tuxla invita a niñas y niños de 4 a 9 años de edad a participar en el concurso astronauta por un día a realizarse este martes 21 de mayo en el marco de las actividades que se realizan por la jornada del conocimiento en nuestro estado. El tema a realizarse en este concurso es el diseño y la creación de un traje de astronauta con materiales reciclados con la intención de incentivar la creatividad de las infancias. Esta actividad está en el marco de la jornada 2.4 del conocimiento que tenemos en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado y esta actividad es una actividad muy padre porque es nosotros invitamos a los niños a que ellos creen su propio traje de astronauta. Hemos tenido muchas visitas en el planetario y vemos que las maestras, cada vez que llegan ahí les hacen que hagan su trajecito, entonces hay mucho esmero, a los niños les gusta, les llama la atención y aparte que lo hacen con materiales reciclados. Mañana la actividad se trata de que los niños que participan con este material reciclado para hacer su traje de astronauta. Las instalaciones del planetario en Tuxtla serán la sede para recibir a niñas y a niños que quieran formar parte de este concurso o de alguna de las demás actividades que se estarán realizando, todas con el objetivo de encaminar a las nuevas generaciones al mundo de la astronomía. Es un espacio que te acerca al espacio, entonces eso es lo que estamos fomentando, que ellos conozcan y sepan, se han hecho muchas pláticas, hemos tratado de fomentar desde esos niveles para que ellos crezcan y sepan que ya es una posibilidad estudiar ese tipo de cosas, saber más, o sea, hemos tratado de hacerlo de manera orgánica porque se empieza desde los más pequeñitos. De unos años a la fecha, la afluencia en el planetario ha incrementado considerablemente gracias a las actividades que se realizan con regularidad en este espacio dedicado a la ciencia. Clubes astronómicos, proyecciones, sala de talleres, además de la estación terrena única en el país. El planetario es un espacio en donde tanto grandes como pequeños disfrutan de conocer más acerca del espacio y durante esta semana albergarán más de 500 actividades que puedes consultar a través de la página del ICTY. Para Diario Media Group, Carla Nazar.